La carrera de cine y televisión 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 en, qué sé yo, veterinaria, entonces probablemente ellos tengan que encontrar esa universidad con los estudiantes de veterinaria, pero también hace un documental acerca de, yo no sé, de la fiebre aftosa en tal región, por poner un ejemplo, probablemente ellos necesiten ponerle música, pero ellos no son músicos, entonces ellos necesitan interactuar con los estudiantes del conservatorio, entonces a mí me parece que es importantísimo tener un campus como tal, en donde se encuentran todas las facultades y en donde se facilita el hacer ese trabajo de universidad, que es muy diferente a lo que pasa por ejemplo en Viena, en Viena pues la sola universidad de música de Viena es una universidad con 40 mil estudiantes, o sea la sola universidad creo que de música es tan grande como la universidad nuestra y es una universidad tan grande en una ciudad tan antigua que pues hace, no sé, 300, 400 años no pensaban que iban a tener una universidad así de grande, entonces los que estudian musicología están en esta casita para ir a los que estudian OBOE, le toca a uno coger el metro e irse y el lejísimo es a otro lugar y la universidad está regada por todas partes, entonces por mi experiencia por ejemplo con la gente que estudiaba cine en ese momento era difícil porque la gente está muy aislada, los unos con los otros, entonces si bien uno puede buscar la relación no es tan fácil como es aquí, además es como la única universidad donde tiene un espacio verde, las otras universidades aquí en Colombia como el caso de los Andes o de la Javeriana pues tienen unos espacios chiquiticos en donde tienen que ellos darle prioridad a construir salones y edificios y lugares de trabajo y por allá verde habrá un arbolito parado pero no es como acá que si uno ve la universidad por encima pues se ve verde y se ven por ahí los edificios, es al revés, entonces nuevamente acá en cine, en la escuela de cine es bien interesante porque se encuentran lugares y se puede falsear, no sé, el campo de la sabana de Bogotá se puede falsear aquí dentro de la universidad, se puede tener un bosque, se tiene todo, entonces pues es un lugar pero pues ideal para el cine. ¿Cómo describiría a los estudiantes de la Universidad Nacional en comparación con los de los Andes y la Javeriana? Ah, son distintísimos. O sea, ¿qué los diferencia, qué similitudes hay o no las hay? Yo no sé, es como otro mundo, uno compara entre los de la Javeriana y los Andes que uno podría pensar que son más parecidos, no, no son tan distintos y cuando uno los compara con los de acá de la universidad es otra cosa, ¿no? Porque aquí es un lugar en donde tenemos todos los problemas, tenemos problemas de planta física, los recursos para equipos son limitadísimos, tenemos ahí dos cámaras que funcionan a medias para toda la carrera, para toda la escuela, pero a pesar de todo la gente está ahí haciendo las cosas y se las arregla con lo poquito que tiene, ¿no? Como que este estudio pues está bastante lejos todavía de ser el estudio que queremos tener, pero a pesar de todo uno ve cuando la gente llega al otro lado y pues termina y ve que las películas que están como teniendo nombre es de gente que está saliendo de la universidad, se han ganado unos premios y uno dice, pero ¿a qué horas? O sea, ¿cómo hicieron para aprender si de verdad lo que les podemos ofrecer es un ladrillazo de teoría y no pueden de verdad hacer las películas, no? Eso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista como de comportamiento también son bien diferentes. Pues aquí en la escuela uno debe tener, como en toda la universidad, un poco de cuidado a veces al referirse o al usar algunos términos porque hay gente como de tantas extracciones sociales distintas del país y culturales, ¿no? Para algunos, algunas personas no entienden algunas palabras, ¿no? Cuando uno está enseñando se da cuenta que pues yo soy de Bogotá y uno utiliza palabras muy de Bogotá y hay gente de todo el país, cosa que en las otras universidades se centraliza un poco más en gente de acá, del interior. Y culturalmente también uno a veces utiliza algunos términos que algunas personas no entienden, simplemente no entienden y los entienden al revés de lo que uno creería que les está diciendo y hay veces que se pueden hasta ofender o algo así por lo que uno está diciendo. Entonces desde ese punto de vista es bien interesante, ¿no? Como toda la mezcla sociocultural que existe, ¿no? Y en el momento de asignar tareas, ¿no? O de asignar ejercicios, la visión que uno ve que tienen de la ciudad y del país, pues es muy distinta a la que hay en un estudiante en la javeriana. Uno ve los trabajos que realizan, sobre todo en estos temas del cine, uno se da mucha cuenta de qué es lo que les interesa, de dónde viven, de cómo viven. ¿Y cuáles son como los temas más fuertes en los estudiantes de la nacional? Bueno, ha ido cambiando un poquito, ¿no? Pero a mí al principio me sorprendía, pues en estudiantes de... ¿Y hay que repetirlo? Repetir la última frase, sí, pero acaban de empezar a retomar el tema de los trabajos. De los temas, digamos, que tienen más fuerza en el trabajo de los estudiantes de cine. Ok, ¿estamos ahí andando, sí? Estamos. A mí hace unos años me sorprendía el contenido como sexual y violento tan fuerte que había en los trabajos de los estudiantes, ¿no? Como que hace unos años los estudiantes de mi clase, segundo, tercer semestre, gente de menos de 20 años, hacía unos trabajos con un contenido como sexual y de violencia, pero casi que cine rojo, ¿no? Y yo, ¡guau! A mí me sorprendía muchísimo eso y uno lo comparaba con, de pronto, los trabajos de los estudiantes en la javeriana, donde eran como cosas mucho más, pues no sé, temas muy inocentes de, ¿no? Que hay un profesor y entonces, no sé, como temas muy de escuela todavía, muy universitario, de pronto un poco más de lo que uno esperaría y si los contenidos de sexo y de violencia aquí eran grandísimos. Hoy en día todavía siguen siendo los mismos, pero han bajado, ¿no? Un poquito, lo cual me parece bueno en donde ellos puedan como abrir sus ojos hacia otras cosas de la vida y del panorama de la ciudad, pero definitivamente sí se notaba como una influencia muy, muy grande de seguramente por ver también los lugares en donde muchos de ellos viven y todo, como que la presencia de este país tan violento era muy notable, ¿no? Por encima de otros temas, ¿no? Que puede haber como, no sé, la vida en la universidad. ¿Y hoy qué temas nuevos se están planteando entre los estudiantes en esa apertura que usted indica? Se ha visto un poquito también, yo lo ligo un poco también como al proceso que ha habido con los, con la ciudad misma, como digamos desde las alcaldías de Mocus y Peñalosa, donde todos vivimos un poquito la transformación de la, de la ciudad, entonces hoy en día se tratan temas un poco más urbanos que no necesariamente son violencia, ¿no? De pronto la historia de una una persona que, no sé, que de día trabaja en un almacén y por la noche estudia en una universidad, pero que de verdad le gusta es el arte y le gusta los fines de semana ir a las galerías o no sé, cosas así, más temas más, más urbanos. Sí, que no necesariamente en todos los casos son sexo y violencia, ¿no? Eso me parece que está bien. ¿Qué percepción, Ricardo, se ha formado usted en las prácticas políticas de los estudiantes, de la nacional, del movimiento estudiantil? No sé si usted tenga referencias de la historia del movimiento estudiantil. Sí. Entre otras que los Andes, por ejemplo, en los 70, los Andes se involucró en la Javeriana, fue el único periodo donde los Andes y la Javeriana tuvieron una situación activa, las luchas estudiantiles. La escuela de cine y televisión, así como estamos tan aislados dentro del campus, yo siento que la actividad política de los estudiantes es mínima. Yo siento que, de alguna forma, después de conocer o de haber tenido vínculos con otras escuelas, como el conservatorio o algo así, uno se da cuenta que los estudiantes de acá se parecen de pronto más a los de la Javeriana y los Andes que el resto de la universidad, ¿no? Yo siento que aquí ellos vienen, están en su cuento, en su escuela y no hay mucho interés como por esos movimientos estudiantiles y políticos. Hay algunas excepciones, uno sabe de algunos estudiantes por ahí que están un poquito más vinculados con esas cosas, pero en general yo lo que veo de los estudiantes nuestros en esta escuela es que están metidos en lo suyo y eso es lo que les interesa y ya. Pero a través de sus propuestas, digamos, cinematográficas, no se vería algo de la expresión política, es otra manera. ¿Se nota una mayor politización de los estudiantes de cine de la nacional con respecto a la Javeriana y los Andes? No. En lo que respecta a sus temas y a la manera de abordarlos. No, hoy en día, desde hace varios años, no. Yo siento que ellos son un poquito ajenos a eso y están como acá en lo suyo y si de pronto algo pasa en la universidad, son un poquito más pasivos. ¿Y expresan opiniones frente a los tropeles o no? ¿Simplemente aquí no se siente el tropel? No, a veces hay gente que, por ejemplo, está trabajando en esta sala y tiene que terminar un trabajo, uno aquí está muy aislado, cierran la puerta, desalojan el edificio, algunos se hacen los bobos y se quedan aquí trabajando y otros dicen, no, ¿cómo así? ¿Otra vez nos sacaron? ¿Cuándo vamos a acabar este trabajo? Esta gente se puso allá afuera a molestar y... O sea, lo ven como un obstáculo para su trabajo. Sí, en general sí. En términos de lo que podríamos llamar reglas de convivencia en el campus, ¿qué observaciones tiene usted sobre horarios, cronogramas, uso de espacios colectivos? Se ha indicado que hay problemas, digamos. Los estudiantes de la nacional no tienen la misma comportamiento disciplinado, digamos, que uno puede observar, de pronto, en los años en la Javeriana. No sé si será general, o sea, aquí habrá unas reglas de convivencia distintas. ¿Qué tiene que ver con las conversaciones de estudiantes profesores? Aquí es difícil por una cosa, porque esto es una carrera en donde ellos necesitan hacer un trabajo práctico muy grande. O sea, como que ellos necesitan un fundamento teórico, pero la parte de taller, la parte práctica, estar aquí metidos en las salas es muy importante. Es como, no sé, uno querer ser atleta y solamente leerse los libros de atletismo, ¿no? Así no se van a ganar las olimpiadas, ¿no? En todo caso hay que hacer las cosas. Y tenemos una limitante muy grande de espacios, entonces ellos acá se tienen que estar peleando los turnos para venir a las salas y la asignación de turnos. Hay una burocracia en esta escuela para que ellos puedan sacar un microfonito como este, les toca perder medio día recorriendo toda la universidad. Y entonces eso no facilita el trabajo académico, ¿no? Eso no lo facilita. Ahora, si ellos necesitan algo de otra facultad o dentro de la misma facultad, de otra escuela o algo así, pues tampoco es tan fácil y teniendo todo a la mano podría ser muy fácil. Pero hay como una burocracia encima que se vuelve un obstáculo para todo. Por ejemplo, si ellos quieren rodar en un edificio de otra facultad, conseguir todos los permisos y es todo un trámite, ¿no? De varios días. Los equipos, bueno, en fin. ¿Y eso es muy distinto en los antes y en la abriana? O sea, ¿ahí hay mucho más recursos? ¿Funcionan más ágilmente la posibilidad de acceder a esos recursos? Es más fácil. Definitivamente es más fácil. El trámite para sacar un equipo prestado es bastante más fácil que acá. Pedir un turno no implica tener siete firmas para poder venir a la sala de edición a la que tienen que venir tres veces a la semana, ¿no? Entonces, ellos simplemente allá se anotan en una lista y ya, quedó su turno asignado y ya. Acá tienen que pedir muchos permisos de gente que de verdad no sabe qué es lo que está autorizando ni por qué, sino simplemente, usted hace su papel firme aquí, pero ese, ¿quién está? Uno aquí, otro en la oficina de vigilancia, otro está en la facultad. Bueno, en fin, es como trámites y burocracia innecesaria a mi modo de ver, porque creo que cuando se han perdido cosas o se han dañado cosas, no importa que tengan siete firmas encima o una. Creo que debemos buscar la manera de facilitarle las cosas acá, ¿no? No hacerles la vida más difícil. Porque luego salen esos estudiantes afuera y entienden que la vida también es llena de trámites y salen y el resto del país también está lleno de trámites por fuera. ¿A través de su trabajo con los estudiantes, usted piensa que tienen una percepción amplia de la ciudad o que es una percepción muy acotada? Aquí en la nacional es bastante más amplia que en las otras universidades. Digamos, los estudiantes de los Andes, de la Javeriana, conocen de pronto el eje de la séptima de su universidad hacia el norte en la mayoría, algunos de pronto que tiendan un poquito hacia el occidente, pero como por las vías principales y como por lo que podríamos llamar los sitios bonitos de la ciudad. Entonces es gente que sale del colegio y empieza a conocer la ciudad cuando se montan ese bus para ir por la séptima a los Andes o a la Javeriana. En cambio acá no, acá es gente que viene de todas partes de la ciudad y la percepción de la ciudad es bastante más... Completa. Sí, y más elaborada, es más completa diría yo. Muy bien. Ajá. ¿Podemos aprovechar estos dos estudiantes? ¡Ay no! Pues una pregunta. ¡Chapena! No te acuerdas con todo lo que digo. Sobre todo con lo de la burocracia. Sí, no, con los permisos, sí. Lo de la escuela en general, lo de la política yo lo veo así. Lo de la política lo ven así, yo lo veo así. Y que ustedes están un poquito ajenos de esos movimientos políticos y eso, ¿no? Sí, no sé, en general como de las actividades de la universidad, pues yo no sé, de acá, como que, pues yo veo cuando paso por ingeniería o cosas así, como que siempre hay pancartas o la gente sabe más, inclusive pues amigos de otras facultades, como que sabe más de, no sé, de la reforma, por ejemplo, que se está haciendo. O como que renunció el rector. Sí, bueno, renunció. Aquí nosotros, no sé, yo creo que se influye, y no sé si el trabajo es sobre el campus, yo creo que se influye, nosotros estamos en un extremo, y eso hace como que, o sea, yo creo que el mismo espacio físico limita nuestras, nuestras relaciones con el resto. Entonces, sí pasa eso, o sea, yo no me entero. Pero, por ejemplo, tú, ¿qué lugares del campus conoces? O sea, ¿cuál es tu recorrido? Ah, no, yo lo conozco, yo conozco la universidad entera. Lo que pasa es que yo creo que es por la misma actividad. O sea, digamos, yo salgo de acá, yo puedo salir, yo entro por las 53. Eso ya determina un avión del campus. Exacto, entonces, es que me encuentro con división de transportes, hoy me enteré que también queda mantenimiento, y llego a la escuela, y por la noche me puedo ir por el mismo lugar. Y no, o sea, fácilmente no puedo tener contacto con ningún otro lugar, y lo mismo pasa, pues saliendo por la 45, es que yo me veo como que hay otras cosas, pero en general como que aquí en la escuela uno está muy, muy aislado, es como una isla, y digamos, inclusive en lo de los bonches, eso es muy cierto, digamos, los bonches generalmente son, bueno, la 26 o la 45, y por allá lo que uno siempre está acá y escucha es una papa, entonces, ah, ya empezó, entonces como que, pero, o sea, digamos, mientras, yo tengo un amigo que está en diseño, y digamos, son una papa y ya le toca salir, porque generalmente el problema es ahí enfrente, o si se mete la policía se mete acá. Digamos, el año pasado un, un, sí, el año pasado un bonche terrible, y se metió la policía, y nosotros nos pidimos hasta que la policía y los gases de la quemógenos estaban pasando el anillo, o sea, nosotros no nos salimos si no es necesario, o sea, muchos bonches pasan, desalojan otros edificios de la universidad, y acá no, porque aquí queda muy lejos. Ya. ¿Cuáles son los lugares del campus que más le gustan? ¿Qué más me gustan? A mí me gusta mucho, bueno, sí me gusta, no sé, el factor de que sea del lado me gusta, o sea, esto no me pasa, pues, me parece que es una relación diferente con la universidad, tal vez me traiga algunas desventajas, como que no estoy muy enterado de actividades culturales, que es lo que más me interesaría, pues generalmente uno pasa por el león o algo y me da cuenta, ay, ahí tal cosa, pero me gusta, no sé, digamos, a mí me gusta que, que en cierta manera pueda estar aislado, y me gusta también por lo que Ricardo dice, que como estudiante sí es muy fácil, digamos, hacerse del potrario de que al lado para hacer algo, o los ejercicios o las prácticas. Me gusta, me gusta el León de Greif, creo que es el lugar que más me gusta de la universidad. ¿Y a qué actividades del León de Greif asiste con cierta regularidad? ¿Con cierta regularidad? ¿O bueno, esporádicamente? No, esporádicamente, pues, a conciertos. ¿Conciertos de la fila armónica o no? Pues, he ido como a uno, pero, no sé, no lo veo y digo, ah, pero generalmente voy a actividades, o sea, si voy a algo, voy a actividades del León. Entonces, nosotros hicimos un recital para conseguir fondos, y lo hicimos en el León. Y, pues, no sé, cuando hay conferencias o algo, generalmente las de León son como grandes e interesantes, entonces me gusta ir allá. Y me gusta el conservatorio también. Pero, pues, el conservatorio, pues, lo conocía antes, porque cuando era chiquito estaba allá. Pero, pero, pero yo creo que eso serían, la escuela, el conservatorio y el León son los lugares que no me gustan de la universidad. Y los lugares que no le gustan para nada. Que no me gustan para nada, los lugares donde... ¿Qué es lo que me va a diría? Los baños, los baños de, ¿cuál es el edificio que es terrible? Todos los baños. Pero hay uno, hay uno que es terrible en particular, el de Bellas Artes, el baño de Bellas Artes es terrible. No me gustan los lugares en los patroleros donde todo el mundo meten, me fastidien profundamente. Que ahí, en el bosque, pues, en el bosque que queda yendo de acá, digamos, a la plaza central, ahí, bueno, yo no sé, y también, no sé, como en general las unas verdes que se han vuelto lugar para la gente que bebe o toma o fuma, eso me fastidia. Pues, a mí particularmente me molesta. Y esos son los lugares que menos me gustan de la universidad. No, pero, 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 o sea, preguntas, ¿por qué me han pido hablar sola? No, pero si en cine y televisión no puedes tenerle miedo a la cámara. No, porque precisamente estoy detrás de ella. Yo creo que mucha gente estoy haciendo gusto por eso, ¿no? Está siempre entrando. ¿Pero qué lugares te gustan más, Tres, Nací? De la universidad, me fascina que tenga muchas zonas verdes. Porque, bueno, está la sabana, pero la sabana es casa aparte. Pero acá de las que están dentro de la ciudad, es la única creo que tiene la ventaja. Me fascina la infraestructura de la facultad, de la, de veterinario. Me fascina ese aspecto como de finca. No sé, me fascina mucho. Y, ¿qué más me gusta? Me gusta que haya animales por todos lados, que los que poden nuestro pasto sean las vacas. Me fascina eso. Me fascina que cada facultad tenga su perro. Tiene su propio perro. ¿Su mascota? Ajá. ¿Y cuáles son los lugares poco agradables? Poco agradables. Los baños. Los baños son terribles. Creo que eso... A mí me molesta particularmente ver grafitis pintados en edificios tan lindos. Me molesta bastante eso. Pero los lugares en sí son agradables. Pero los baños serían lo único que me molesta. Así como físicamente la universidad. ¿Y cuáles son las actividades culturales que recuerdas con más entusiasmo que hayas asistido en el campus? Sí. ¿Hay alguna memorable, algún concierto, alguna actividad memorable? Pues la verdad, no he ido a ninguno, pero solo sé que, digamos, estar en alguna... He estado dos veces en El León, que ese lugar también me gusta bastante. Y las dos veces que he estado han sido por, no sé, por eventos como de conciertos, música y... Y es, no sé, es bastante... es muy chévere oír por lo menos algo de conciertos allá. Pero así en otras cosas culturales acá no me gusta mucho porque, no sé, me parece que a la mayoría de sus eventos también se les mete mucho como la política y todo, como el ambiente revolucionario y eso a mí no me gusta. Entonces, como que... Ya, muy bien. Listo. Sin dolor. Listo.